Continuamos con más del informativo Televilla, recuerda que puede vernos a través de la señal de Digitec Canal 8, por nuestra página de Facebook Televilla Canal 8 o a través de nuestras páginas aliadas Noti Poder, El Observador Noticias y Villa de Rosario Consentida. El doctor Miguel Tonino Bota, gerente de la E.S. Hospital Universitario Eranmo Meos, habla sobre los índices de ocupación de pacientes de COVID en esta institución de salud. De parte de la gerencia del Hospital Universitario Eranmo Meos y de todo nuestro equipo de colaboradores, queremos informarle tanto a la comunidad hospitalaria como a la ciudadanía en general, que estamos cada vez a pasos más acelerados buscando el logro de la acreditación de esta institución. La acreditación es un camino a la excelencia, la acreditación es un camino para llegar a donde debemos llegar siempre, a ocupar el primer lugar como una IPS en el Oriente Colombiano. Esto invita a que seamos mejores todos, nosotros los prestadores del servicio y ustedes los usuarios que acuden a nuestra institución. Aprovecho la oportunidad para decirles, si bien es cierto, nuestra ciudad, nuestro hospital, está con unos índices de ocupación de alrededor del 4% en razón de la pandemia COVID-19, no podemos bajar los brazos, no podemos descuidarnos, seguir con las mismas medidas emanadas del Ministerio de Salud, distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas. Toda vez que esta amenaza cierne, no solo sobre la ciudad de Cúcuta, sobre el país, sobre el departamento, sobre el mundo entero. Ya estamos viendo los rebrotes como están apareciendo. Debemos cuidarnos, si tú te cuidas, nos cuidamos todos, es un equipo ganador. Muchas gracias.